Bien, la clase matemática discreta GMM 420, básicamente se está impartiendo a dos carreras, una es matemática o tres ingeniería en sistemas. Para ambos los requisitos son ligeramente diferentes, para los de matemática únicamente se pide 110 y 111, para ingeniería en sistemas se pide programación y filosofía general. Es bastante recomendable que ambas carreras hayan cursado las cuatro asignaturas que están aquí, de hecho creo que los de ingeniería en sistemas obligatoriamente tienen que haber llevado estas, entonces los de ingeniería en sistemas están bien. Los de matemática pues tampoco hay una gran dependencia en filosofía general y programación en la clase, sin embargo es recomendable, de hecho en los de matemática y les recomiendo aún más que este sea el segundo año que llevan la carrera, porque no es por cuestión de que vayamos a utilizar cuestiones de cálculo o de vectores o cosas así, es más que todo por la madurez que uno va agarrando en la universidad, en el sentido de que uno va aprendiendo a cómo adaptarse a conceptos nuevos, a cómo aliviar con esos conceptos nuevos y poderlos trabajar y desarrollarlos, básicamente uno forma y va formando su base matemática, su, por decirlo así, madurez matemática, a partir de que uno va avanzando con los cursos. Sin embargo, si ustedes tienen ya buena base en los contenidos que van a ver y a continuación pueden perfectamente llevar la clase desde este momento. De hecho, cuando yo lleve esta clase lo hice con los requisitos mínimos que aparecen acá, pero es porque ya había tenido experiencia con los temas que se muestran en la clase, entonces se me facilitó bastante. Sin embargo, si alguien todavía siente que en los primeros cursos había cosas que les costó bastante agarrar, que hay conceptos a los que no se pudieron a pensar bien y sienten que les cuesta esa parte de adquirir un conocimiento nuevo, es bastante recomendable que la clase la vayan dejando para uno un periodo más o un par de periodos más, porque lo que sí tiene esta clase es que vamos a ver muchas cosas nuevas. Van a ser una clase con un montón de contenido y que requiere de un aprendizaje rápido. Igualmente yo voy a estar para facilitárselos en toda la medida de lo posible. Sin embargo, es un par de consejos que yo les doy de manera general para garantizar de cierta manera el éxito de ustedes en la clase. Entonces, de información general del curso, mi nombre es Leonel Ovando y tienen aquí mi correo. Este archivo también ustedes lo van a tener en el campus para, por si se pierden en el correo, lo pueden volver a tomar de acá. Pues en tiempos normales estaría en este cubículo. Y ahora, pues, solamente hoy actual. Y, pues, básicamente, como no voy a estar en un cubículo, pues la hora de consulta tampoco es necesaria. Simplemente yo voy a estar lo más pendiente posible de los correos que ustedes me envíen y de los mensajes en la plataforma y los foros que voy a colocar. En los cuales ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta y, en la medida de que yo lo vea, lo voy a contestar. Y, bueno, de ahí, pues, el curso de manera general, pues, el tercer periodo, ya todos lo sabemos, la hora. Y, pues, vamos a estar utilizando el campo virtual. Con respecto a la hora, voy a comentar que las clases, pues, el objetivo no es estar viendo ya sea todos los días, de lunes a jueves, de 2 a 3. Porque, de hecho, en las clases, en las clases así virtuales se avanza un poco más rápido en el contenido. Y no porque uno no quiere explicar, sino porque el hecho de tenerlo ya escrito hace que la forma de proceder de los contenidos sea más rápido. Entonces, básicamente, vamos a reunirnos un par de días a la semana. Normalmente miércoles, perdón, martes y miércoles, pero eso puede ir variando en función de lo que vamos avanzando en el curso. Pero sí vamos a tener mínimo dos reuniones semanales. Eso como mínimo. Por alguna, puede ser que tengamos tres. Todo es dependiente. Bueno, ahora con respecto al curso, una descripción algo rápida. Básicamente, toda esta clase está alrededor de algo que llamamos o de concepto de ser discreto. Discreto en un sentido matemático significa, básicamente, que uno le puede asociar de cierta manera los números naturales. Es decir, números considerados como de 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Centrándonos únicamente en esos números, nosotros podemos dar un montón de aplicaciones en diversas áreas y, pues, matemática discreta cubre esas aplicaciones. Y, básicamente, vamos a empezar con combinatoria. Combinatoria que es, básicamente, el arte de contar, el arte de hacer conteos de manera inteligente. Obviamente, uno puede empezar a contar cosas de una en una, enumerarlas hasta que llega al final. Sin embargo, combinatoria, básicamente, resume las estrategias para hacer conteos más estructurados. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si uno mira, hay un montón de objetos en columnas y cada columna, usted observa que tiene 6 y hay 10 columnas, pues, usted rápidamente hace, en lugar de contar las 60, hace 6 por 10. Entonces, eso es un ejemplo bastante sencillo y muchas generalizaciones a partir de eso nosotros lo vamos a ver en combinatoria. De ahí, vamos a pasar a la parte de lógica. Lógica en el sentido más puro, en el sentido de que vamos a estar trabajando con objetos llamados proposiciones y la noción de tener un valor de verdad, es decir, si algo es verdadero o falso. Eso lo vamos a estar discutiendo y todas las leyes y de la lógica que hay, y pues vamos a estar discutiendo los fundamentos, por decirlo así, de lógica matemática. De ahí, vamos a pasar a la parte de conjuntos. ¿Qué conjuntos? Es como, por decirlo así, la matematización de la lógica. Porque van a ver ustedes que muchas de las propiedades que, y de las leyes que nosotros vamos a estudiar en lógica, van a trasladarse de cierta manera a esta parte de conjuntos. Entonces, es, por decirlo así, de esa manera es una matematización de la lógica. Es la matemática haciendo propia la lógica. De ahí, vamos a centrarnos en la parte de la teoría de números, que es llamado también en el libro de referencia, propiedades de números enteros. Y pues, aquí nosotros vamos a estudiar una herramienta que va a ser fundamental, sobre todo en los que están en matemática, que es el principio de inducción. Ese es un principio de demostración indirecta, que es el principio de demostración indirecta por excelencia cuando corresponde a números enteros. Entonces, vamos a estar estudiándolo en particular este método y también otros métodos de demostración en matemática que son bastante frecuentes. De hecho, a partir de este curso, en el área de matemática, que es mi especialidad, básicamente, luego de este curso vienen otros en los que ya se asume que usted ya puede demostrar mediante cualquiera de los métodos que vamos a ver acá. Así que es sumamente importante que todos los conceptos que vayamos viendo acá y todos los métodos de demostración queden bien solidificados. Entonces, este curso, para los que están en matemática, es sumamente importante porque es como, en lugar de llamarlo matemática discreta, podríamos llamarlo como fundamentos de la matemática, por decirlo así. O sea que este curso es sumamente importante. Yo, no porque sea el mío, pero yo les rogaría de que fuese su principal foco de atención, sobre todo los de matemática. Porque, aunque vamos, a pesar de que vamos a ver bastantes temas, es bastante, o sea, no se puede dejar uno de lado. Aunque perfectamente se pueda aprobar el curso sin tener un buen examen o una buena prueba en la parte de combinatoria, no significa que esa parte no sea importante para los cursos que van a venir más adelante. Entonces, yo les recomiendo que este curso sea su foco de atención. Y, pues, para terminar, el contenido del curso, vamos a analizar lo que se llama producto cartesiano, que es una operación entre conjuntos. Y a partir de ahí vamos a estudiar dos cosas que son relaciones y funciones. Que son otras dos herramientas que prácticamente vamos a estar utilizando durante toda la carrera, por decirlo así. Bien, hay unos tópicos adicionales que son como técnicas avanzadas de concepto, de conteo, como el principio de inclusión y exclusión, el principio de palomar, algo llamado funciones aritméticas, y, bueno, ahí vamos a seguir viendo. Drapos, funciones generatrices, y, pues, todos estos tópicos que están extra, básicamente los vamos a analizar a manera de investigación y ya les voy a decir exactamente cómo es esa investigación. Entonces, yo les voy a comentar en breve de qué forma va a ser esa investigación. Pero, básicamente, a hacer relaciones y funciones, llega el contenido toral de la clase. Y estos son unos tópicos extras que son interesantes por sí mismos. Y, bueno, ahí están los objetivos del curso, ustedes lo pueden leer, y también el contenido desglosado de la clase. Ahora, lo que sí es importante aquí es que vean la forma en la que está dividido. Se ha dividido en una primera unidad de principios fundamentales de conteo, una segunda unidad de fundamentos de lógica, una tercera unidad de conjuntos, una cuarta unidad de propiedades de números enteros, y una quinta unidad de relaciones y funciones. Entonces, siguiendo las directrices de la universidad y que en esta forma de evaluación en línea, la evaluación va a ser más secuencial, es decir, más de manera continua. Entonces, en lugar de tener tres exámenes parciales donde podría colocar dos de estas unidades en un examen y otras dos en otro y algo así, pues, básicamente, la evaluación va a consistir en cinco pruebas cortas. Una para cada una de estas unidades. La prueba uno es para combinatoria y conteo. La prueba dos es de lógica. La prueba tres es de conjuntos. La cuatro es de propiedades de números enteros. Y la cinco de relaciones y funciones. Entonces, aquí están las fechas estimadas. O sea, las fechas las puse más o menos para hacer una... Tener una idea de cómo se van a ir distribuyendo. Estas fechas pueden perfectamente moverse un poco a partir de primera mano los feriados que se van a dar y en segunda, pues, la forma en la que se vaya desarrollando el curso. Entonces, estas fechas no las piensen como pétreas. Las fechas pueden moverse ligeramente. Y algo que es importante es que, aparte de estos 75 puntos en pruebas, están las tareas. Son 15 puntos. Va a ser una tarea por cada unidad. Y, pues, se va a entregar el día de la prueba también. Básicamente porque no tiene sentido, mucho sentido, estar haciendo tareas de la unidad que ya pasó. Entonces, vamos a priorizar de que sea el mismo día. Entonces, hasta aquí tendríamos 90 puntos. Y entonces, los otros 10 van a corresponder a una exposición. Esa va a ser la parte o la forma en la que vamos a hacer la investigación. Entonces, esta exposición como tal, aquí explico más o menos en qué consiste. Y yo les voy a asignar un ejercicio. O sea, el ejercicio, tengo una lista de 60 ejercicios. Los voy a asignar aleatoriamente a ustedes. Y la idea es que usted, investigando y apoyándose con el contenido de la clase y haciéndome preguntas si lo cree necesario, va a resolver ese ejercicio que yo le doy. Lo va a resolver así de forma escrita y me lo va a subir como una tarea más. Eso van a ser 5 puntos. Los otros 5 van a corresponder a que usted se le va a abrir un espacio de 5 minutos en la clase y lo va a explicar a los demás. Así que como estoy haciendo yo, ustedes pueden ya sea grabar, o sea, mostrarse a ustedes grabando la solución del ejercicio a mano o pueden preparar una presentación corta en la que resuelven el ejercicio. Entonces, en esos 5 minutos ustedes presentan su solución y esos son los otros 5 puntos. Entonces, ahora, aquí están las fechas de las tentativas de las pruebas. Ahora, la exposición dice aquí en diciembre. Ahora, la cuestión es, el periodo termina como tal el 17 de diciembre y nuestra última prueba, el 1 de diciembre. Eso es porque en todo ese tiempo intermedio vamos a estar dedicándonos a estas exposiciones. Entonces, tiempo para hacer los ejercicios hay, porque eso yo se los voy a asignar en lo más seguro la próxima semana. Entonces, tiempo para hacer esa investigación y prepararse va a haber. Entonces, bueno. Los exámenes o las pruebas, mejor dicho, se van a procurar de que duren menos de una hora. Sin embargo, si ustedes sienten de que se necesita más tiempo, puede extenderse media hora más. Ahí tendría que coordinar sobre todo con los de la otra sección, porque hay una horita de las 2 y otra de las 3. Y, pues, si nos podemos poner de acuerdo en que los de las 3 puedan empezar desde las 2, podemos hacer las 2 horas de corrido. Entonces, eso tendría que practicarlo todavía. Pero se va a priorizar de que sean de 60 minutos. Entonces, ahora la cuestión es que ustedes van a tener en las pruebas una serie de ejercicios en los cuales ustedes los van a desarrollar en papel, mientras tienen el examen en pantalla. Y una vez tengan la respuesta, van a introducirla en el campo. Luego, van a hacer eso con cada uno de los ejercicios. Y cuando ustedes le den a finalizar al examen, van a proceder a realizar un escaneo de su solución. Y va a haber un apartado en el cual lo van a subir. Entonces, eso es para que haya un procedimiento que respalde su respuesta. La cuestión es que si usted resuelve un ejercicio y pone la respuesta y ese ejercicio no lo sube, entonces no tengo ninguna certeza de que lo haya resuelto. Entonces, en ese caso, el ejercicio se va a hablar con un 25% de su valor. Entonces, creo que alguien puso algo en el chat. Sí, aún no he agregado contenido al campus. Eso lo voy a hacer en el transcurso del fin de semana. Ya para el lunes va a estar todo listo. Ok. Entonces, yo les voy a mostrar, o les voy a dar indicaciones de cómo hacer el escaneo para que puedan utilizarlo correctamente. Creo que Jocelyn está levantando la mano. Y sí, creo que tienen permiso para... Una consulta, ¿no? Bien. Este es uno de las pruebas. Si, por ejemplo, vengo yo y empiezo a escanear el ejercicio, me doy cuenta que tuve un error, lo borro, pongo la respuesta que es correcta, ¿usted tomaría en cuenta eso o tomaría en cuenta únicamente la respuesta del campus virtual? Bueno, ok. En ese caso, lo mejor que puedo hacer, o lo que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo es subirlo tal como lo hicieron en la plataforma. Porque en sí, el tiempo del examen son hasta las... Bueno, depende de cuánto les dé. Pero en sí, hasta que se cumplan los 60 minutos o los 90 o las dos horas. Va a depender de cómo lo organizamos al final. Pero en sí, ese es el tiempo del examen. Ya si usted se da cuenta después, lo que sucede es que el tiempo sobre examen, el cual no está siendo considerado como parte del examen. Entonces, les doy esos 20 minutos para que ustedes simplemente tomen tranquilamente las fotos y lo puedan subir y no estar mucho a la carrera. Así que ya después de enviado el examen, sí no se pueden hacer correcciones. Gracias, gracias. De acuerdo. Entonces, bueno, creo que... Ah, sí. Antes de saber si tienen preguntas, pues básicamente la bibliografía se estructuró en base a la primera, el libro de Grimaldi, de la matemática discreta y combinatoria, de la tercera edición. Ese normalmente se encuentra en línea, solo que es bastante pesado. Voy a intentar subirlo en el campo. Si me dice que es muy pesado, por lo menos les voy a dejar un enlace. Pero sí, este pesa como más de 100 megas. Este es el principal. Este lo pueden utilizar y si solo utilizan este, tienen más que suficiente. Sin embargo, sobre todo pensando en los de matemáticas, que les va a tocar bastante durante la carrera, coloco estas tres referencias adicionales en inglés. Eso para que ustedes puedan tomar ejercicios nuevos, tomar ejercicios diferentes a los que están aquí y que también se entreguen un poco en la lectura de matemática en inglés, que si están en matemática, les digo yo que lo van a necesitar bastante. En el área de ingeniería y sistemas no estoy del todo seguro, porque como les digo, esa no es mi área, pero sí, definitivamente estamos en un mundo en el que manejar por lo menos el lenguaje técnico en inglés es bastante necesario. Así que yo les dejo estas tres referencias acá para que ustedes las puedan utilizar. Y pues si definitivamente usted por cualquier razón no logra dar con nada del inglés, la referencia uno está completamente en español y basta. para poder llevar el curso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Link, buenas tardes. ¿Dispondremos de algún medio para comunicarnos con usted o solamente utilizaríamos el campus? ¿Dispondremos de algún medio básicamente el medio que vamos a utilizar es el campus o también vía correo electrónico. De hecho, creo que tengo uno pendiente por responder, no sé si era de este plazo o si era de la otra sección. Pero sí, es únicamente mediante esos dos medios, vía correo electrónico y vía el campus, ya sea mensaje privado o con el foro de consultas. Y yo voy a intentar estar lo más pendiente posible para que la diferencia entre un medio de comunicación directa y el campus no se vea muy replejado. Pero sí, básicamente eso sería. Este sílabo que está compartiendo estará subiendo en el campus, licenciado. Correcto, aunque no tenga todavía la estructura del curso diseñada, este lo voy a subir inmediatamente para que ustedes lo tengan ahí y lo revisen. Bueno, un comentario que les voy a hacer de este libro para el lunes que probablemente nos vamos a reunir, vayan analizando el primer capítulo, las primeras secciones que corresponden a este tema, regla de la zona y producto, para que no vayamos, o sea, para que vayamos como adelantando la lectura y podamos tener las dudas durante la clase y sean de mayor provecho. Licenciado. Ok, sí. Licenciado. Dígame. Este, con respecto al examen, este, ¿de qué forma lo va a hacer? Va a ser así como tipo selección múltiple porque, bueno, a veces se ha dado el caso de que cuando uno se tiene un mínimo error ahí en el campus, le sale todo mal o aunque a veces tenga, bueno, entonces le sale todo mal la pregunta y a veces. Sí, respecto a eso, o sea, en el campus obviamente solo toma la respuesta que ustedes le colocan, si usted, si usted tiene mala respuesta o el procedimiento tiene una estructura que está acorde a lo, y a lo visto en clase obviamente yo voy a considerar, le voy a decir, no, aquí no tiene cero, aquí tiene, si el ejercicio vale 10 por poner un número, entonces tiene 8, o tiene 6, o tiene 9, solo falla en una cosita. Entonces yo lo voy a considerar, por eso es necesario que lo suban. Entonces sí, aunque el ejercicio no sea, aunque el campus lo ponga en primera mano como cero, yo le voy a hacer una segunda revisión a la par de lo que ustedes me mandaron para que, para colocar bien la nota. Ahora, respecto a las preguntas del chat, la próxima clase seguramente va a ser el lunes, un 90% de probabilidad, y el, y los, lo de las clases vamos a tener los dos días a la semana, y en la medida vayamos lunes y martes de feriado, me dicen, ah, creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente el primer día que no sea feriado, ese día vamos a tener la clase. Entonces, igual, yo les recomiendo ir haciendo la lectura de las primeras secciones para que cuando tengamos la clase, tengamos más a disposición las dudas. Igual, el tema se va a cubrir durante la clase. No sé si sería el miércoles en todo caso. Bien, eh, perfecto. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. El calendario, le voy a subir el enlace, el, 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 un documento PDF del, del calendario, si quieren. Aunque, de hecho, es el mismo que, el mismo calendario original, o sea, el del, el del principio de año, es el mismo calendario el que se está usando. Básicamente, solo se modificaron los primeros dos, los primeros dos periodos. una consulta. Sí. En caso de algún día tener un problema en la sección de las dos, ¿podría ser que entremos en la sección de las tres por X o Y razón? Yo no tengo ningún problema, solo que tendría que notificármelo para yo darle el enlace, porque los enlaces son diferentes. Sí, sí, correcto. Solo consulta, porque usted sabe que así es virtual es diferente, entonces, X o Y razón puede entrar. Correcto, yo no tengo ningún problema, igual voy a llevar los cursos al mismo día, entonces, no va a haber ningún problema. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vamos a ver, pregunta Cristian, que de qué manera estarán estructuradas las pruebas, ¿en qué sentido la estructura? Porque la estructura interna de la prueba todavía no la he pensado, no la he desarrollado, pero sí, sí van a hacer pruebas en el campus, yo les voy a mostrar ahí una serie de ejercicios, ustedes lo van a desarrollar y me lo van a subir en un, ¿cómo se llama? un apartado aparte, porque se está así. Ah, listo. Entonces, no sé si hay alguien más. Licenciado, ¿cuándo va a ser la próxima clase? Como me están diciendo que lunes y martes es feriado que entonces va a ser el miércoles. Van a dar dos días de feriado. Obvio que uno es del 15 y el otro es del día el maestro. Ah, bueno, gracias licenciado. Bien, creo que no hay más dudas y si llega a haber alguna otra duda igual pueden escribir que sea correo o en el campus si se va a contestar. Sí. La grabación de la clase más o menos en cuánto estaría? Pues ahí tendría que, no sé del todo seguro porque tiene que convertirse, luego tenemos que subirlo a YouTube. Básicamente ese es el tiempo de espera. De ahí solo lo coloco en el campus. Muchas gracias. Probablemente en unas dos horas por noche. ¿Y si al momento de subir del examen se cae el sistema o tenemos algún problema ahí por subir el examen como haría en ese caso? Me puede repetir que le escuché bien bajito y no le he entendido del todo. ¿Cómo si se me llega a caer la página ahí del campus cuando quiero subir el examen? ¿Cómo podríamos tener una solución ahí? Bueno, no tengo una solución inmediata pero con mi experiencia en el periodo pasado casi nunca se cayó mientras estaba en examen. Pero si llega a ese caso se le va a buscar una solución o sea no va a quedar como que no va a quedar como bueno ya se perdió el intento eso no simplemente vamos a buscar una solución a partir de eso. Sí, no tengo una respuesta cerrada pero sí se le va a buscar una solución. Sí, las pruebas las van a subir en formato PDF yo les voy a dar las instrucciones de cómo hacerlo básicamente utilizando la aplicación ScanScanner no sé si ustedes ya la conocen es bastante útil para lo que necesitamos. Bien, entonces no sé si hay alguien más entonces creo que pues vamos a dejarlo así. Díganme. ¿Usted va a compartir exclusivamente el link del primero o va a conseguir los otros dos libros también? No, de hecho todos los tengo de hecho aquí está creo que lo están viendo ¿verdad? Sí, aquí está el de tercera edición ¿Es el que está en inglés completamente? No, la tercera está en español y esta es la quinta que está en inglés perfecto este es otro de los cursos perdón otro de los libros también está en inglés y el otro también lo tengo por ahí pero no lo tengo abierto Ok, ok perfecto entonces yo le voy a dar esa pregunta para saber si lo voy a compartir Entonces primero le voy a dar la palabra se me perdió el nombre ¿Quién estaba levantando la mano? Bueno, si alguien tenía alguna pregunta la puede hacer porque se me perdió el nombre ahorita tenía la mano levantada Ok, ya voy a explicar de nuevo lo de las pruebas primero quiero ver si no hay otra pregunta que me hayamos hecho listo